3, 1, 2, 3, 1 En un espejo con caras viejas Había un sitio para tus quejas En un cuaderno de tapas negras Había un aire de cosas muertas En un espejo con caras viejas Había un sitio para tus quejas En un cuaderno de tapas negras Había un aire de cosas muertas Aquellas tardes con la gran verdad habrá Aquellos días con manita en el sol En un cuaderno de recuerdos de arena Entre los dedos con la nena basó Las narecitas con flotitas y rosas Los tíos negros he rodeado el arco Estorbeando el tiempo con tu recuerdo Entre los dedos con el agua basó ¡Gracias!